Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13 con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Soy Tomás Pardo y este es el resumen de hoy. A las 22 horas de este viernes comienza la Teletón, la campaña solidaria en que todos los chilenos y chilenas nos unimos por la inclusión. Como es de costumbre, la inauguración del evento será en el Teatro Teletón y mañana por la noche el cierre será en la Quinta Vergara de Viña del Mar. Este año la meta es de más de 38 mil millones de pesos y entre los artistas que se presentarán están Emanuel, Kid Voodoo y los humoristas Luis Slimming y Estefan Kramer. Una camioneta y un tambor enterrado con armas y municiones fueron encontradas la mañana de este viernes en medio de las diligencias por el asesinato de tres carabineros en Cañete en la región del Bío Bío. Personal del OS9 de Cabineros de Quibico realizó un operativo donde fueron encontradas estas armas, en concreto en el sector de Pura Quibico. La mañana de este viernes una niña cayó desde el cuarto piso de un edificio ubicado en la comuna de Providencia en la región metropolitana. Tras quedar sola, la niña se habría asomado al balcón y caído sobre una estructura de un balcón del piso 2 para luego caer en las ramas de un árbol y finalmente llegar hasta el suelo. La inusual trayectoria sirvió para que la menor edad quedara consciente y sin riesgo vital. Este viernes se anunciaron las nominaciones a los premios Grammy de la industria musical y Beyoncé es la gran protagonista, la sobreestrella de la canción dominó la lista de aspirantes a los premios con 11 candidaturas, incluida la del álbum del año por Cowboy Carter. Por su parte, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone recibieron siete nominaciones cada uno. Además, el fenómeno pop Taylor Swift y los recién llegados Shepard Run y Sabrina Carpenter obtuvieron seis. Con esta información damos cierre este boletín de noticias y recuerda que siempre más en nuestro sitio web www.t13.cl